este viernes se abre la fecha 11 el torneapertura cuando el Sportingstal reciba al Sport Boys del Callao en el estadio Alberto Gallardo los celestes deberán sacar los tres puntos ante uno de los equipos que peleará el descenso este año aunque a sabiendas que tendrán un ojo puesto en su visita a River Plate por Copa Libertadores esto podría desconcentrarles de todas maneras saben de la necesidad de no perderle el paso alianza lima que sigue como puntero el torneapertura ante esto el posible once titular tendría algunas variantes con Renato Solís en el arco Gilmar Lora Ignacio de Silva Gianfranco Chávez aunque no se descarta que ingrese Rafael Lutigian para cerrar Leonardo Díaz en la izquierda Martín Tábara Yoshima Retun y Jesús Pretel en la primera línea volantes más adelantados Alejandro Hover Joao Grimaldo y Brenner Marlos el tentativo once titular del boys sería el que sale en pantalla sin embargo las novedades en el equipo rimense no acabarían con este encuentro ya que se puede conocer que uno de sus hijos pródigos podría volver la información la trae el peruiste deportivo Pablo Caño Fernando Pacheco se reunió con Guido Bravo gerente deportivo de Sporting Cristal el extremo está muy cerca de retornar al cuadro celeste a mitad de año además la directiva busca la renovación del jugador como se recuerda en Pache es de los mejores jugadores del deporteo municipal en la actualidad con dos goles y dos asistencias una de ellas precisamente ante el Sporting Cristal la fecha pasada veremos entonces si retorna la florida para el torneo closura con el que tratarán de pelear el título nacional a fin de año y quien sabe los torneos internacionales a partir de junio no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao con la campanita nos vemos en el próximo vídeo chao